Tráfico interminable, atascos, trenes repletos y eternos tiempos de espera. Esa parece que es la movilidad de nuestro tiempo, aunque ahora haya una pequeña pausa por la pandemia. A mí personalmente me encantan los autos, pero hay que reconocer que es cada vez más difícil y más estresante llegar de un lugar a otro, incluso aquí en Berlín. Y no soy el único. El tráfico se está convirtiendo en un problema difícil de controlar en muchas ciudades alrededor del mundo. Pero las tecnologías inteligentes pueden ayudarnos a salir del caos. Aprovechamos que la Feria de Consumo Digital, IFA, está de regreso aquí en Berlín, con ejemplos muy interesantes de movilidad inteligente, para averiguar un poco más cómo será la movilidad del futuro y algunas otras cosas. Movilidad y soluciones inteligentes. Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Bienvenidos. Muchos todavía usan el auto como su principal medio de transporte. Además de que es el campeón de la contaminación, el motor del cambio climático, los embotellamientos alrededor del mundo son monumentales. En París, por ejemplo, la gente pasa 165 horas al año en atascos. Oui, bien sûr. Eso es casi una semana entre el auto, pitando y discutiendo con extraños. Pero hay esperanza. Sí, los vehículos autónomos, por ejemplo, ofrecen muchas posibilidades. Ahí podemos aprovechar mejor el tiempo durante el recorrido. Por ejemplo, podemos leer, ver una película o adelantar algo de trabajo. Yo, por ejemplo, podría mejorar mi francés. En todo caso, de aquí a que los vehículos autónomos sean una realidad, todavía tenemos mucho que hacer. El auto utiliza sus sentidos y se maneja a sí mismo. Los vehículos autónomos reconocen a las personas como objetos en movimiento por medio de sensores. Pero los sistemas de inteligencia artificial no pueden calcular el comportamiento impredecible de los peatones ni interpretar su lenguaje corporal. La empresa tecnológica londinense Humanizing Autonomy desarrolla modelos de comportamiento humano en el tráfico. Con estos datos se entrenan los vehículos autónomos. Los humanos son muy complejos y no podemos predecir su movimiento en las ciudades con algoritmos normales. Por eso combinamos la psicología del comportamiento con la estadística y la inteligencia artificial. También es importante que los transeúntes puedan comunicarse con un vehículo autónomo. El contacto visual o los gestos con las manos pasan desapercibidos para un auto sin conductor. Por eso los desarrolladores trabajan en interfaces que indiquen a los peatones si pueden cruzar la calle. Por ejemplo, por medio de señales luminosas en el parabrisas. Un problema, la conducta de los peatones y la comunicación no verbal difieren sustancialmente en muchos países. En Múnich, por ejemplo, nadie cruza la calle con el semáforo en rojo mientras que en Londres. Eso ocurre todo el tiempo. Lo bueno de los autos de hoy y de los vehículos autónomos del futuro es que ellos saben en qué entorno se encuentran. Nuestro objetivo es desarrollar un modelo que pueda ajustarse a cada lugar determinado y adaptar luego esos modelos de acuerdo a la cultura vial específica. Por eso, expertos de todo el mundo se reúnen regularmente para intercambiar ideas sobre la movilidad del futuro. Por ejemplo, aquí en la feria electrónica IFA, en Berlín. Un tema central de los debates es cómo pueden los vehículos autónomos percibir, ver lo que está a su alrededor, qué sensores necesitan. El jefe de Tesla, Elon Musk, ha presentado una tesis muy interesante. Veamos. Los vehículos autónomos utilizan cámaras, sensores de ultrasonido, radares y una tecnología llamada LIDAR para analizar su entorno. Necesitamos todos estos sensores porque el radar y el LIDAR pueden calcular muy bien la distancia a los objetos, pero su resolución aún no les permite determinar qué son esos objetos. En el caso de la gente, la cámara es el mejor instrumento para reconocer sus intenciones. Detectar hacia dónde miran o si están a punto de cruzar la calle. El sector apuesta por el LIDAR, acrónimo de detección y estimación de distancia mediante luz. Con esta tecnología, los sensores de los autos emiten millones de impulsos láser por segundo. Esto crea una imagen tridimensional de los objetos. El jefe de Tesla, Elon Musk, causó revuelo al afirmar que el LIDAR es caro e innecesario. Cámaras, radares y sistemas de IA deberían bastar. Tesla solo usa el radar. Mediante ondas de radio se miden la distancia y la velocidad de un objeto. Con estos datos y la cámara, la IA calcula una imagen 3D del entorno. El experto en robótica y fabricante de sistemas LIDAR, Florian Petit, opina diferente. El problema es que la cámara no suministra información directa sobre la distancia y el radar no es de alta resolución. No bastan. Necesito otra fuente de información para navegar con seguridad. ¿Puedo comprometer la seguridad por ahorrar costos? Yo me opongo. La movilidad tiene que ser absolutamente segura. Y por lo tanto, debo usar los mejores sensores. Bienvenidos a nuestro pequeño estudio aquí en la IFA. Está claro que esta tecnología se desarrolla muy rápido. Los expertos aseguran que en 2030, uno de cada 10 vehículos en las calles será autónomo. Algunos modelos ya están en uso hoy. Como este autobús en el campus de un hospital en Florida, que además corre con baterías. Me gusta el color. En la era del COVID-19, los coches autopropulsados tienen otra ventaja. Pueden reducir el riesgo de infección. Sin embargo, estas todavía son etapas preliminares de los vehículos realmente autónomos. En los que uno se sube, enciende el motor y puede relajarse y hacer otras cosas. La pregunta es, ¿realmente queremos cederle el volante a un robot? Y nos sentimos seguros al hacerlo. ¿Y quién es el mejor conductor? ¿Un robot o el humano? El ser humano es muy buen conductor, pero las máquinas son mejores. No porque manejen mejor en cada situación, sino porque siempre están alerta. La gente se despista hablando por teléfono, come un helado o da un sorbo al café. Y ese es el problema. Las máquinas están programadas para estar siempre atentas y por eso al final conducen mejor. De momento el ser humano es sin dudas el mejor conductor. La máquina es un buen apoyo, especialmente en emergencias. Aún somos mejores, pero el futuro es de las máquinas. La ventaja de un sistema automatizado es que siempre está activo. Tiene una visión de 360 grados. Y algo crucial en la ciudad, es capaz de analizar y valorar qué van a ser los otros vehículos. Actualmente diría que el ser humano, especialmente en la ciudad. Pero las personas cometen muchos errores que derivan en toda clase de accidentes y muertes. Soy optimista de que en el futuro tendremos sistemas automatizados que harán de la ciudad un lugar más seguro y agradable para todos en las calles. A ver, a ver, que un robot maneje mejor que moi, difícil. Bromas aparte, la inteligencia artificial sí que tiene ventajas. Nunca se cansa, nunca se distrae y siempre mantiene la cabeza fría. Yo soy más impaciente, pero puedo distinguir una persona real de una foto. No obstante, la tecnología trabaja en mejorar los ojos de las máquinas. Y los avances son sorprendentes. En la IFA hablamos de Computer Vision con Ai-jin Lee, de la empresa coreana Nota AI, especializada en el procesamiento de imágenes digitales aplicado entre otros campos a la movilidad. Ella nos explica que los ojos del auto no solo pueden estar atentos a lo que pasa afuera, pueden hacer mucho más. Con cámaras y otros dispositivos, uno puede controlar la carretera. Pero, ¿también a la persona que maneja el vehículo? ¿Cómo se supervisa al conductor? Sí, tenemos una solución para eso. Se llama Sistema de Monitorización del Conductor. Es una cámara dentro de la cabina que vigila la actitud de la persona al volante. Puede detectar si al conductor se le están cerrando los párpados o posibles distracciones. Si giras la cabeza en otra dirección, por ejemplo, para mirar el teléfono o contestar una llamada, el sistema detecta esa postura, ese comportamiento, y te advierte de que deberías poner más atención en la conducción. Interesante. Entiendo que en esta tecnología emplean reconocimiento facial. Sí, reconocimiento facial y también la detección del comportamiento, como el movimiento de los párpados o de la cabeza. Digamos que estoy manejando y me distraigo de repente. ¿Qué haría la máquina? Puede dar la orden de activar el aire acondicionado o poner música. Estos ajustes básicos para la conducción pueden realizarse previamente. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves esta tecnología siendo implementada en grandes ciudades, como Seúl o en muchas otras metrópolis, en un plazo de 10 años? ¿Cómo serán las cosas? Yo diría que la gente se va a acostumbrar más a estas tecnologías. Las empresas de movilidad están también perfeccionando los sistemas de conducción autónoma para que nos acostumbremos a ello. Hay cinco fases en estos sistemas de conducción autónoma. Tesla y otras grandes empresas dicen que ahora nos encontramos en la tercera. Pero creo que en 10 años estaremos ya en la quinta. ¿Podremos conducir sin las manos un sistema de inteligencia artificial? ¿Solo en 10 años? Diría que sí. Estaré pendiente de eso. De cualquier forma, los coches autónomos por sí solos no pueden resolver los problemas de tráfico en muchas ciudades del mundo. Eso está claro. Se necesitan tecnologías digitales adicionales. Por ejemplo, un software que pueda decirnos, dependiendo de la ubicación, el tiempo y las preferencias personales, cómo llegar a una cierta hora de la manera más rápida y respetando el medio ambiente. Los expertos del Instituto Fraunhofer están trabajando en esto junto con otros científicos europeos. Team es un sistema de navegación inteligente para todos los participantes del tránsito, ya sean conductores de autos, bicicletas, autobuses o camiones. Team está diseñado para controlar el tráfico. El sistema de navegación informa sobre los atascos y ofrece recomendaciones en tiempo real. Por ejemplo, indica a los conductores la velocidad a la que deben manejar para alcanzar un semáforo en verde. El verdadero desafío en la gestión del tránsito es entender las necesidades de todos los usuarios que quieren llegar de A a B y conciliar esto con las posibilidades de movilidad. En el futuro, las nuevas tecnologías nos permitirán, sin duda, reaccionar de forma mucho más dinámica. Mientras guía los vehículos, Team transmite datos a los centros de control del tránsito. Eso les permitiría reaccionar sin demora a diferentes situaciones. Podrían ajustar las fases de los semáforos y los límites de velocidad, cambiar horarios de autobuses con poca antelación, derivar vehículos pesados a otras rutas, etc. Decisiones que habrá que señalizar de inmediato en la carretera. Si queremos que los carriles se usen de forma más dinámica, hay que concebir un sistema con luces LED o algo similar que lo haga más dinámico. Una opción serían los semáforos virtuales. Si hay muchos autos en circulación, necesitamos un semáforo. Pero si la carretera está vacía, basta con avisar individualmente a cada vehículo. El flywheel es un vehículo de conducción autónoma que podría reemplazar a los autos. Las ruedas se acoplan en unidades más largas. Pueden utilizar las redes de metro y ferrocarril existentes como medio de transporte colectivo. Luego se desacoplan para llegar a su destino exacto. La idea es del arquitecto Max Vitalla. El flywheel no es un transporte individual motorizado como el auto, ni tampoco un transporte público en sentido estricto como el tren, sino que es algo intermedio. En realidad toma lo mejor de ambos y lo sintetiza en algo nuevo, que decidimos llamar Sistema de Movilidad Colectiva. Los taxis aéreos autónomos eléctricos llevarán a los pasajeros a su destino más rápido que cualquier otro medio de transporte. Los desarrolladores del Volocopter quieren aliviar las carreteras al tiempo que reducen la contaminación atmosférica. Y este es el Hyperloop, un tren que se desplaza por un tubo a casi la velocidad del sonido, una idea que Elon Musk propuso en 2013. El aire se extrae del tubo generando un vacío que propulsa a las cápsulas de pasajeros sin apenas resistencia a velocidades de hasta 1.200 kilómetros por hora. Un viaje de dos horas en auto, por ejemplo de Abu Dhabi a Dubái, podría tomar 12 minutos. Combinar la emoción de las carreras de autos y el desarrollo de tecnologías de movilidad sostenible. Ese es el objetivo del proyecto World E-X, un campeonato del mundo virtual con autos eléctricos, pilotos de carreras profesionales y especialistas en simulación, donde lo real se mezcla con lo digital para ofrecer todo el atractivo del motor y la velocidad sin que el clima sufra las consecuencias. En la IFA probé un simulador y hablamos con alguien que vive también dividido entre el asfalto y la pantalla del auto virtual y es uno de los impulsores de la nueva serie de eSports World E-X, el piloto alemán Mike Rockenfella. Mi primera pregunta es, viendo esta bella máquina, este simulador que tienes aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo evalúas ambas cosas, el auto real y la versión digital del auto? Es muy interesante porque en el mundo de las carreras reales, hace ya bastante tiempo que utilizamos simuladores para desarrollar la tecnología, para desarrollar nuestros autos. Eso forma parte de nuestra rutina desde hace ya muchos años, ir a la fábrica donde tenemos un gran simulador y trabajar en él para mejorar el coche. No es nuevo el estar en el mundo virtual, pero lo que estamos haciendo ahora es un poco distinto. Intentamos ofrecer un buen espectáculo de entretenimiento con tecnología del futuro, con pilotos conocidos. El proyecto se llama World E-X y consiste en un campeonato del mundo con autos eléctricos en el que los pilotos de clase mundial compiten entre sí. Es algo único y por eso es genial estar aquí. Dices que como piloto estás habituado a entrenar con estos simuladores. La pregunta es, ¿qué se puede simular exactamente? ¿Cómo puede esta tecnología aplicarse, por ejemplo, para mejorar la movilidad y nuestro comportamiento en la carretera? Yo vengo del mundo de las carreras y para mí el foco está en el entretenimiento, pero del automovilismo siempre se ha exportado la tecnología desde el auto de competición a los vehículos de carrera. Mira a Le Mans. He corrido en Le Mans muchas veces con Audi. Allí desarrollamos el sistema TDI, las luces láser o TFSI. Los autos ligeros con tecnología de carbono. Hay una gran tradición en el desarrollo tecnológico desde las carreras. Y con el simulador puedes hacer lo mismo, transferir peso de adelante hacia atrás, probar distintas cosas, la aerodinámica. Puedes manejar el simulador, sentirlo y transferirlo al auto real. Nuestro objetivo principal no es solo desarrollar tecnología, sino que hoy en día todos tenemos que hacer algo para salvar nuestro planeta, ¿cierto? Tenemos que cambiar la movilidad, pero la gente sigue queriendo la emoción y la diversión de las carreras. Nosotros estamos intentando combinar todos esos aspectos en un mundo que es lo que llamamos World EX, con el hashtag Racing for the Climate. Eso lo dice todo. Son muchas facetas. Es un campo amplísimo, el que estamos intentando cubrir, pero es muy interesante. Para mí es un proyecto nuevo. La mayor parte de mi vida la he pasado compitiendo. Y empezar mi propio startup con un par de viejos amigos es un viaje fascinante y veremos dónde nos lleva. Y así llegamos una vez más al final de Enlaces Hoy desde la IFA. Yo me voy a quedar aquí probando este bello prototipo. Es una e-bike cargo, una bicicleta eléctrica que puede cargar hasta 200 kilos. Nos vemos pronto aquí en Enlaces. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Chao. ¡Ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!